Música Amigos de Peregrinos Radio y Televisión, pues hay muchas agrupaciones de apoyo que se están organizando para hacer llegar beneficios a la sociedad. Una de ellas es COENSO. Me da mucho gusto encontrarme con mi compañera, la maestra Mayra Soria, quien me va a hacer favor de acompañarnos en este recorrido para conocer qué es COENSO. Amigos, comenzamos. Hola, me da mucho gusto encontrarme con las licenciadas Marisol y Amparo, que son representantes de la asociación civil COENSO. Bueno, no sé, ¿me podrían explicar qué es COENSO? Claro que sí, Mayra. Lo que estamos ofreciendo aquí en lo que es la asociación civil COENSO es ayudar a los adultos mayores, como es lo que son sillas, lo que son bastones, lo que son baratos auditivos, lo que son medicamentos, pañales, asistencias médicas, llevarles el doctor a sus casas. Ahorita, como bien sabemos, pues no pueden salir a los hospitales. Y pues nosotros les damos gratuitamente también las ayudas directamente a sus casas, que ellos nos puedan decir y pues nosotros estar con ellos apoyándolos en todo ese tipo de ayuda. También tenemos lo que son jóvenes, jóvenes emprendedores. Ahorita, como lo que son, están ahorita con talento musical, que es lo que ya ahorita no se da mucho en jóvenes porque buscan ellos otro tipo de interés, pero nosotros le estamos dando la fluidez a todo eso, ya que es algo para poder apoyar a los jóvenes con talentos muy especiales para ellos y que ellos tengan pues la fortaleza de seguir adelante. Contamos también con los cursos de elaboración de gelatinas artísticas, manualidades, las estufas ecológicas y los cursos que se dieron también para que elaboraran sus láminas para su casa. Estos cursos que me mencionan van enfocados a quiénes, a qué parte de la población, a mujeres, hombres, jóvenes, no sé. ¿Quiénes son los que toman esos cursos? Sí, mira, Mayra, lo tomamos eso como toda la gente que se nos arrima y quiere tomar su curso, lo puede hacer directamente con nosotros. Nosotros no somos de personas que tengamos que elegir o que estar haciendo a través de eso. Creo que todos como gente, todos tenemos el derecho también de participar, entonces no hay ninguna distinción ni restricción con nadie. Todos los podemos hacer, todos podemos ser y sumar a este gran proyecto que estamos como COENSO AC. Mira, Marisol, se me hace muy interesante lo que me comentas. Ahora, me gustaría saber de qué manera podemos apoyar nosotros o las personas, nuestros amigos de Peregrino, para ayudar a esta asociación, que se me hace muy interesante desde lo que hablas de la música, que creo que es una de las cuestiones que se está perdiendo, que no se le está dando el enfoque que debiese a los jóvenes. ¿De qué manera, de qué manera me puedes decir que podemos apoyarte o a dónde podemos ir a apoyarte? Si tienen algún lugar donde reciban o algo, ayudas, y qué es lo que más necesitan. Gracias por la oportunidad, Mayra, sobre todo para que el público que vea esto pueda acercarse a nosotros a ofrecernos el apoyo, porque realmente lo ocupamos. Hay una sociedad que ahorita totalmente tiene mucha necesidad. Unos apoyos pueden ser económicos, otros pueden ser en víveres, porque mucha gente necesita ahorita despensa, ropa. Hay ropa que está en muy buen estado y que la pueden donar, instrumentos para los chicos que estamos también apoyando. Y yo creo que sería básicamente lo que ahorita necesitamos. Y pueden acercarse aquí a lo más de... No. Aquí a lo que es Jardines de Santiago. Es la colonia Jardines de Santiago. Es la calle Jardín de la Rosa 166. Aquí tiene el domicilio lo que es la asociación COENSO, que es una asociación que está aquí constituida ya. Y el número telefónico también se los puedo proporcionar, ya que también es 44-34-24-88. 44-34-24-88. Es el número telefónico donde nos puedan contactar. Y próximamente tendremos una página de Facebook, porque la que teníamos pues ahorita ya no está activa, para que puedan ver todas las actividades que realmente sí se realizan, que van sin fines de lucro realmente en apoyo a la sociedad más vulnerable de nuestra ciudad. Bueno, pues me da mucho gusto, Marisol, Amparo, que me hayan invitado a conocer este trabajo que están haciendo, que pues se los reconozco. Es algo muy padre. Creo que como sociedad en este momento debemos de estar unidos, de ayudarnos. Y bueno, parte de que me hayan invitado es porque a través de este medio, nuestros amigos de Peregrino, espero que nos puedan ayudar para ayudar a esta asociación, que realmente si ustedes vieran, bueno, vamos a pasar algunas imágenes, sí se ocupa, se ocupa de nosotros, se ocupa como sociedad. Y más en esta época tan complicada que hemos pasado, o estamos pasando por un problema de salud, por un problema económico, por bastantes problemas, y a eso le aunamos los problemas que ya tenemos, pues es difícil. Entonces, les agradezco mucho la oportunidad, te agradezco mucho, Marisol, por permitirme entrar a tu casa. Y pues nuevamente, amigos de Peregrino, les pido que nos ayuden. Y muchas gracias por permitirme entrar en sus casas. Y nos vemos en otra cápsula más. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!